Ven nada más que carritos para que puedas darte la vuelta y la prueba de manejo Aquí en esta transmisión en vivo desde Avenida Cuauhtémoc y La Morena Donde nos encontramos en este momento ubicados en Agencia Cresta de Boulder Wagen Ahí la pueden ver ustedes y algunos vehículos que han llegado para conocer las nuevas unidades Y además ya están saliendo las unidades 2015 y muchísimas promociones que siempre encontrarás aquí en Volkswagen Cresta No te lo pierdas, a partir de las 10 de la mañana en Autoexplora a través del 88.1 Red FM Y pues ahorita estamos enviándoles estas imágenes en vivo desde aquí, desde Avenida Cuauhtémoc Donde nos ubicamos en este momento, cerca de Plaza Delta Estamos a dos calles más o menos de Plaza Delta Aquí está ubicada esta agencia automotriz Además puedes traer tus unidades a mantenimiento, a servicio Recuerda que es muy importante guardar esa garantía Y que además tu vehículo funcione siempre a la perfección No te pierdas la transmisión a partir de las 10 de la mañana a través del 88.1 FM En Red FM de Autoexplora En vivo desde Volkswagen Cresta Aquí en Avenida Cuauhtémoc en la Ciudad de México Continuamos con más Yo soy David Magallón Que tengas un excelente día sábado en esta mañanita Algo lluviosa Pero súper contentos